A veces me siento como un bicho raro Pero me recuerdas que soy especial Incluso soy diferente No puedo imaginar Como puedes amar a bien como yo Soy una cagae, una amenaza Para la sociedad Mi desprecian Pero está bien Tengo un guardia ng el disfrazada E.S. eres tú No hay nadie Me entiende como tú lo haces Soy paciente Y tú eres mi enfermera Considérame Tu esclava Soy cadena contigo de Por vida A veces me siento como un bicho raro Pero me recuerdas que soy especial Incluso soy diferente No puedo imaginar Como puedes amar a bien como yo Soy una cagae, una amenaza Para la sociedad Me deprecian Me deprecian